Buenos días, tardes, noches, acá su amigo El Saga, pues el día de hoy estamos aquí en lo que es el eje 6 sur y periférico oriente Ya nos habíamos tardado un poquito y vamos a hacer un review de este micrófono que están escuchando en este momento Es un inalámbrico, no tiene marca, es genérico, lo compré en Amazon, una mala experiencia que tuve con aplazo Así que pues, sin más jóvenes, ¡vamos allá! Aquí está el micrófono que les comentaba, este es el estuche, así es como viene La verdad es que no trae marca, no es de marca el micrófono Aquí están las especificaciones, viene con micrófono 1, micrófono 2 y receptor de la señal Aquí están las especificaciones, podemos hacer entrevistas, videos cortos Aquí dice que es para Android tipo C, no lo conseguí para iPhone, pero trae un adaptador Así viene el estuche, wireless microphone, no es la gran cosa De hecho, la caja es muy muy sencilla, vamos a estoparlo para que vean Así es como viene el empaque La verdad es que la caja es un poquito rígida, algo sencilla Veamos que trae aquí, instructivo, es muy importante leer el instructivo antes de hacer cualquier cosa de usarlo Vienen varios idiomas, este es en inglés, en portugués, chino supongo y en español Yo ya le di una leída, así que lo aventamos por allá ¿Qué más trae la caja? Pues su esponjita, su protectora De este lado trae su cajita, ¿qué trae la cajita? Vamos a ver Aquí trae su cable USB Una cajita, pues, bonita, se puede decir, de buen acabado De USB a USB tipo C, para el cargador de la caja Su adaptador para Lightning, y viene para la carga y para los audífonos Aquí está la cajita, vamos a sacarla Es tipo C, se carga de este modo Se conecta, y aquí a cualquier cubo de cargador Veamos, vamos a abrirlo Bueno, son los dos micrófonos y el receptor Vamos a sacar uno para que encienda Listo Ahí, si podemos ver, se encende, está parpadeando el foquito Si lo meto de nuevo, prenden los dos que están en verde Tienen la carga al 100 Es como magnética, no Bueno, quién sabe La cosa es que esto es con lo que viene Micrófono 1 Micrófono 2 El adaptador Al receptor, perdón Y para conectarlo al Lightning Pues nada más se enchufa Y se conecta Obviamente queda un poquito más largo en el teléfono Pero así es como funciona Conectándolo inmediatamente este foquito Empieza a parpadear de azul Pues eso sería todo en el unboxing No, no, no es gran cosa Para hacer las primeras pruebas Pues vamos a utilizar el teléfono Que ya es conocido del canal Con este grabé muchos videos para el canal Así que vamos a calarlo con el iPhone 6S Del 2016 Primero conectamos el adaptador En el Lightning Para que prendan De esta forma pues ya Empezó a parpadear en azul Ahí se ve Y aquí me aparece que ya está conectado Está en azul Ya se conectó Pero se conectaron los dos micrófonos Pero como no voy a usar uno Lo guardamos en el estuche Esta es una prueba de cómo se escucha El audio del celular Tengo la cámara gran angular Y no tiene el zoom de sonido Que caracteriza a este tipo de dispositivos Voy en plena avenida Y además de que los carros están pasando Pues hay mucho viento Este es el audio del celular Cabe señalar también que No estoy gritando Ni estoy hablando muy fuerte Estoy digamos que hablando con un tono normal De voz Justamente atrás del tráfico Del mero tráfico De mero mero ruido Ahora esta es otra prueba Estoy sosteniendo Ya tengo el micrófono conectado Este micrófono de aquí El inalámbrico Estoy sosteniendo el celular Con la mano derecha Y está tapando Pues se puede decir El receptor de sonido Obviamente no me estoy cuidando Del ruido ambiental Estoy justamente a orillas De Ermita Iztapalapa Hay mucho viento De este lado Y mucho ruido de carros Precisamente quiero ver Que tanto sirve El micrófono Sin el reductor de ruido Bueno Ahora ya Activé el reductor de ruido En el micrófono Nuevamente estoy aquí A orillas de Ermita Iztapalapa Y bastantes carros Hay mucho viento Hay trailers Hay motos Allá va una Ya se suscribieron ¿No? Si no es así Es muy fácil Denle aquí Click donde dice Suscribirse Activen la campanita Para que reciban Las notificaciones De cuando subamos Nuevo video Así es que Si no se han suscrito ¿Qué esperan? Suscríbanse 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 Ahora esta prueba Está un poquito más extrema Porque de plano El viento está en mi contra Estoy justo a la orillita De Ermita Los carros están pasando Junto a mí Y repito De plano llevo el viento En contra Quiero ver que tal se escucha Estoy sin el reductor de ruido En una prueba extrema Vamos a ver que show Repito el viento Ahora está en mi contra Totalmente se siente así El aire No sé qué tal se escucha Ahorita Voy a pasar junto a mí Una micro Hay mucho ruido A ver Segunda prueba Cómo se escucha Cabe señalar amigos Que estoy monitoreando Cada que grabo Me pongo mis audífonos Y escucho Me pasé a comprar un café Al 7-Eleven Que está en constitución Pésimo servicio Horrible La gente de ahí Atiende con mala cara No sé si es la gente Los clientes Que hacen que ellos mismos Se porten así de groseros Pero pésimo servicio No querían cambiar el café Porque ya estaba caducado Se los pedí de buena forma Y se enojaron Después también les pedí Que me dieran un cubrebazos Por decirlo así Y me dijeron Que de plano no Así que si de plano Alguien de los del 7-Eleven Estaba viendo esto Pues ahí vean Qué onda con su personal De ahí De Metro Constitución Porque si está Un poco canijo Que traten así A la gente jóvenes Estoy aproximadamente A unos 2 metros y medio Del celular Si no es que un poquito más Casi los 3 metros Quiero ver qué tal Está La latencia Precisamente del celular Respecto al sonido Y a lo que estoy hablando Para que ustedes también puedan Escuchar cómo es este sonido Ahora estoy a más distancia Ahora estoy como a 3 metros Un poquito más 3 metros y medio Aproximadamente Igual el viento sigue Como soplando aquí alrededor Entonces pues este es el sonido Que se está grabando De este lado A esta distancia Y sin el reductor de ruido Nos acabamos de encontrar Al buen carnal Manolo ¿Cómo estás carnalito? Excelente Excelente papito Excelente Acá nos lo encontramos Estoy grabando Esta es una segunda prueba Con el micrófono Para que puedan más o menos Este nivel de entrevista No nos apre la cámara Dile Eso Algo importante a tener en cuenta Con este tipo de micrófonos Es que hay que ver exactamente A qué distancia es la correcta Para estar hablando Ya que ahorita En la toma anterior Tenía un poquito más arriba El micrófono Y estaba pegando Con esta calaverita Que tengo aquí Tal es así Que entonces Escuchaba el clac Hay que tener mucho cuidado Con eso El micrófono Lo tengo conectado Aproximadamente ya media hora Se supone que Eso también lo estoy haciendo Para ver Cuanto es lo que le dura De batería A un solo micrófono El estuche Lo tengo aquí En la bolsa Tenía el 97% de batería Y tiene todavía El otro micrófono Entonces supongamos Que a este Se le acaba la pila En este momento Deja de grabar Pues inmediatamente Lo pongo a cargar Y saco el otro El estuche Se supone que tiene Para cuatro cargas Eso es lo que encontré En internet Ya que no viene En el instructivo Exactamente Conté 20 pasos Para ver Que tan Que tanta latencia Que tanto Se tarda En llegar Este audio A la cámara Que tal lo graba 20 pasos Creo que son bastante buenos Como para definir O ver Si el micrófono Pues tiene una buena distancia La verdad No creo que Haya problema Para hacer algún vlog Con este tipo de micrófonos Tampoco creo que haya personas Que vayan más allá De 20 pasos Y dejen su celular Como acá su servidor Dejó este celular Y se fue para allá En pleno camellón Ahorita no hay mucha gente Eso también me animó a hacerlo Esa prueba Vi que no había tanto Siguen pasando camiones Siguen pasando motocicletas Creo que es un ambiente Pues ligeramente rudo He estado escuchando Las grabaciones Que he estado haciendo Con este micrófono Con estos audífonos La verdad es que la calidad Se escucha bastante bien Aunque debo de reconocer Que no es el audio Que me gustaría tener Obviamente este micrófono Inalámbrico que tengo Pues no es una gama alta Tampoco es gama baja Este micrófono Me costó 1500 pesos En Amazon El pago no fue hecha En una sola exhibición Entonces también Eso hay que tenerlo en cuenta Porque subió un poco el precio Este micrófono Que estamos calando De esta forma En este momento También fue la primer compra Que yo realicé Con la tarjeta virtual A plazo En la cual quiero contarles Que tuve una mala experiencia Y si quieren saber Que tal me fue con a plazo Pues déjenlo aquí En los comentarios Y con gusto Les hago una reseña De que tal me fue Con esa tarjeta De crédito virtual Like Compartir Suscribirse Una de las cosas chidas También de este micrófono Pues es esto Que sin tener Un micrófono direccional O de pistola Podemos estar hablando Mientras hacemos Algunas tomas Como la que estamos Haciendo en este momento Sin necesidad De que el micrófono Este apuntando Directamente A nuestra cara O directamente A la fuente del sonido Esto también es muy importante Para los vlogs Para enseñar los detalles También quizá Para alguna entrevista Ya que eso De estar volteando El micrófono Para la persona Que está hablando Es algo bastante tedioso Y también Estar volteando El micrófono Para hacer algunas tomas Como estas Para mostrarles algo Al público Esto es lo mejor Que se puede hacer Utilizando este tipo De micrófonos Y queda bastante bien El sonido Ya que no se escucha El cambio De cuando se voltea La cámara Y de esto Me he dado cuenta Que en algunos videos Pues si se escucha Demasiado el cambio Por ejemplo En el video De las banderillas coreanas Que aquí les dejo El link Por si quieren ir a verlo O en el del panteón Que fuimos a visitar Algunas tumbas Por ahí Que también Les dejo por aquí El link Si gustan ir a ver El video De ese panteón Pues también ahí Me di cuenta De ese tipo De perspectivas Cuando yo les estaba Mostrando algo Al momento de hacer esto Este movimiento Y voltear la cámara Mi voz ya se perdía Y es por eso Precisamente Que hice el esfuerzo Para poder comprar Un micrófono de estos Obviamente no es Un gama alta Porque los gama alta Pues si están Bastante cariñosos Esto significa Que este micrófono Pues como de entrada Para ver si con este micrófono Puedo ya después Comprar otro O subir de gama Ya sea una gama media O gama alta Culminando las pruebas De audio Pues ustedes pueden apreciar Que si se escucha bien No es el mejor audio Pero sin duda Sirve bastante Es bastante efectivo Para esto de hacer vlogs Ya que la distancia Que te permite Desplazarte Sin tener un cable Es bastante buena Y ahora vamos a hacer Una prueba en vivo Así Cambiando Los diferentes modos Que tiene este micrófono En este momento Voy a poner Lo que es la reducción De ruido Como se escucha Con la reducción De ruido activa Pues ustedes pueden apreciar Si se escucha mal El sonido Depende mucho De ustedes Este reductor Pues es bastante efectivo Quizá Cuando hay un ruido Bastante molesto De fondo Quizá algún camión Un tractor Alguna máquina O incluso música De fondo Para poder utilizarlo Obviamente la voz Ya no está tan optimizada Como normalmente Se tendría que escuchar Ahora ya le quitamos La reducción de ruido Y me gusta más La voz Aunque como les repito Pues no es la mejor No es la mejor calidad Y en este momento Le vamos a poner Lo que es el eco Ahora si Supongo que está El eco activo Así de asonidero O de cuento de terror O algo por el estilo No sé para qué Se puede utilizar Este tipo de efecto En qué momento Se puede utilizar Pero así es como se escucha Ahora vamos a escuchar Con eco La reducción de ruido Listo Ahora tiene el eco Y la reducción de ruido Supongo que El sonido No es el óptimo De ninguna forma Pero sin duda alguna Nos va a ayudar A sacar Nuestros videoblogs Quizá el eco En algunas ocasiones La reducción de ruido En algunas otras Y sin el eco Creo que es la mejor opción Para tus videos Digamos que esta es La primer prueba De micrófono inalámbrico Que tengo Ya que había visto Algunos malos comentarios Precisamente De que los micrófonos Inalámbricos De estos chinos Que se importan Pues salen algunas veces Bastante mal Por eso yo me animé A comprar este micrófono Que no está tan barato Pero tampoco es Como un gama alta Precisamente Para que a ustedes Les guste más El contenido Y que no se escuche Tan diferencial Mi voz entre toma Y toma Ahora sí que Ustedes tienen La última palabra De esta reseña Ahí están todas las pruebas Con todas las funciones Que tiene este micrófono Para sus vlogs Por favor escríbanme Aquí en la caja De los comentarios Si les sirvió Que otra función Es la que quisieran Que yo profundizara Si es que les gustó Este review Que es la primera vez Que hago algo así También aquí tengo Otros videos Donde doy algunos consejos Para poder grabar su vlog En YouTube Con su celular Seguro van a encontrar Algo que les guste Así que aquí se los dejo Recuerden suscribirse Darle like Compartan Muchas muchas gracias 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 Gracias